No queremos ver un chico con discapacidad en la calle. Acá nosotros le damos la parte del albergue, o sea, merienda, desayuno, almorquice. Acá, por ejemplo, las labores que hace son labores de grama. Cultivan flores, cultivan verduras que también se utilizan para el zumo propio. Todos tenemos un equipo técnico, tenemos un médico, trabajadora social, tenemos musicoterapia, tenemos pintura, tenemos mosaiquismo. El amor que se impone a esto es una cosa muy linda. A nosotros nos gusta. Felicito por el laburo que hace.